La temporada 2022 de F1 significa una nueva oportunidad para Alfa Romeo desde lo técnico. La estructura con base en Himwil no solo cuenta con nuevos pilotos y más dinero, sino que también empieza a distanciarse de Ferrari. Construyeron su nuevo auto siguiendo su propia filosofía y no recibirán ciertos componentes de la marca del cabalino. Hoy en Motorsport Daily repasamos el enfoque de Alfa Romeo y sus piezas para 2022. Además, revisamos otra noticia destacada de la semana. En noviembre de 2020, Frederic Bachu, jefe de Alfa Romeo F1, contó en una entrevista que el equipo que representa Sauber empezaría a soltar sus vínculos con Ferrari. Si bien renovaron su acuerdo técnico hace unos meses, en realidad este se enfoca solo en el apartado de los motores, a diferencia del pasado donde comprometían el traspaso de otros componentes. El jefe de la escudería sostiene desde ese entonces que el objetivo de Alfa Romeo es librarse de la visión de ser un equipo satélite de Ferrari, ya que el proyecto va más allá y saben que en Sauber cuentan con la capacidad para construir sus propias piezas e intentar llevar una filosofía sin depender de alguien más. Dicho esto, por el periodo de transición en el cambio de las regulaciones, el plan de Alfa Romeo se enfocó en 2022. Según informa la versión italiana de Motorsport.com, el nuevo monoplaza que diseñaron para esta temporada tendrá su propia caja de cambios y su propia suspensión trasera, no haciendo uso de la posibilidad de transferir dichos componentes por parte de Ferrari como por ejemplo lo hacen Alfa Tauri y Red Bull. Todo lo diseñaron desde Hinwheel Suiza. Lo único que recibirán aparte es el motor. Para 2022 la caja de cambios tiene algunas modificaciones. Como explica en esta imagen el experto técnico Cray Scarborough, la caja de cambios tiene la base de 2021 pero varían algunas distancias y posiciones con respecto al diferencial. Decimos esto para contarles que la caja será homologada en 2022 y solo podrá ser actualizada una vez hasta 2025. Entonces, teniendo en cuenta esto y que Alfa Romeo toma la decisión de desprenderse en ese sentido de Ferrari, el peso de centrarse en su propio diseño es grande. Hablando de la parte trasera, desde Italia afirman que el coche fabricado por Sauber tendrá una distancia entre ejes más corta que la de Ferrari, así como no incorporan la misma barra de tracción trasera. El hecho de fabricar una suspensión propia también amplía las oportunidades aerodinámicas. Uno de los digamos handicap que tienen los equipos que reciben partes es que el concepto aerodinámico debe basarse en el diseño del otro y pierden libertad. Aunque siguen con ese motor Ferrari, Alfa Romeo podrá presentar varias soluciones desde la parte trasera que se enfocan en la filosofía que ellos adopten y no la que los componentes de los italianos exijan. Pueden fallar como pueden dar en el clavo. Tomar las riendas no garantiza el éxito. Pero desde Sauber saben que es un gran paso camino a la autonomía para poder guiar su propio desarrollo y no ser sumisos a Ferrari. Todo esto del desprendimiento de Alfa Romeo también se ve representado en el aumento del apoyo de Ferrari a Haas. En cierto modo, los estadounidenses seguirán siendo un equipo satélite de la mítica marca. Hace un par de años, Simone Resta, ingeniero de Ferrari, trabajaba con Alfa Romeo en la F1. Meses atrás saltó a Haas para apoyar el desarrollo del nuevo auto de 2022. Por otro lado, Alfa Romeo confirmó que el lanzamiento de su nuevo coche se realizará el 27 de febrero. Es decir, después de los primeros test de pretemporada en Barcelona. Para las pruebas en Momelo utilizarán un Lieberi especial. Lo que significa que el auto estará listo tiempo antes, solo que dejarán la presentación del diseño para después de los test iniciales. ¿Qué opinan del enfoque de Alfa Romeo? ¿Hacen bien al desprenderse un poco de Ferrari? Dejen sus comentarios. La Fórmula E comenzó su temporada 2022 y Mercedes arrancó adelante. Los campeones defensores ganaron la primera carrera con Nick Debris, mientras Rocket Venture y equipo que usa su mismo tren motriz triunfó en la segunda competencia con Eduardo Mortara. Hoy no vamos a enfocarnos en lo que ocurrió en dicho evento, sino en el futuro. Mercedes anunció meses atrás que dejará la Fórmula E apenas culmine la presente campaña que va hasta agosto. Sin embargo, la estructura estaría estudiando un nuevo plan para que el equipo continúe compitiendo, aunque la marca deje de fabricar su tren motriz y se vaya de manera oficial. Y ahí entra en discusiones McLaren. Según informa el portal de Raze, Ian James, director de Mercedes EQ, sostiene charlas con Zac Brown desde principios del año pasado. En los últimos meses las conversaciones se intensificaron y una posible alianza es algo real. Desde hace tiempo McLaren ha mostrado sus intenciones de entrar a la Fórmula E. El límite presupuestario de la F1 les abre puertas a otras categorías y en una reciente entrevista Brown confirmó que están estudiando el caso. La idea que tiene la estructura Mercedes de Fórmula E es mantener el equipo actual llegando a un acuerdo con Nissan para que les provean el nuevo tren motriz del auto de generación 3 que debutará en 2023. Es decir, los de Brackley podrían seguir prebajando el lado del rol como fabricantes. La propuesta que harían a McLaren es con esa base crear un superequipo juntos. También se dice que McLaren está evaluando la oportunidad de crear su propio equipo de manera individual por lo que hay infinidad de posibilidades. La decisión llegará en unos meses. El punto es que detrás de Senna se busca de una u otra manera que los actuales campeones de la Fórmula E permanezcan en la categoría. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.